Venezuela acaba de convertirse por segundo año consecutivo en el país más peligroso del mundo. La triste mención fue decretada gracias a los resultados de una encuesta de la prestigiada empresa Gallup, y coloca a la nación sudamericana por encima de países desgarrados por la guerra, como Siria y Afganistán. El mencionado estudio determinó que el 42% de los venezolanos sufrieron robos en 2017 y que el 25% fue víctima de un asalto. Esta última es la cifra más elevada de asaltos en el mundo. La confianza en las autoridades es otra de las piezas claves en la encuesta revelando que mientras que el 70% de la población en 142 países confía en la policía local, en Venezuela solo el 24% deposita su confianza en dicha autoridad. La encuesta, denominada como Global Law and Order, se realiza en base a la percepción de los ciudadanos sobre su sentido de bienestar y seguridad, su confianza en los cuerpos policíacos y si han sufrido o no de asaltos o robos en un periodo de un año, en este caso el 2017. Para el estudio se entrevista a unas 1,000 personas. Suscríbete a nuestro boletín en contraste, Singapur, Noruega e Islandia son los países con las notas más altas cuando se trata de la ley y el orden locales. La mencionada Venezuela, Afganistán y Sudán del Sur son los países más peligrosos del orbe. Venezuela se encuentra sumida en la violencia y el caos. Las imágenes que llegan constantemente del país sudamericano muestran a multitud de partidarios de la oposición ocupando las principales vías de Caracas y otras ciudades que son reprimidos con cargas y gases lacrimógenos por las fuerzas de seguridad, mientras que la carestía y falta de servicios de salud son el pan de cada día.